Los Ángeles, California. La policía está en persecución de un sospechoso derrota. Las persecuciones a alta velocidad son comunes en el sur de California. Pero esta persecución toma un curso más peligroso cuando el conductor empieza a beber una botella de vodka. El reportero del helicóptero, Derek Bell, transmitió cuando el hombre ébrio empezó a actuar más imprudentemente. Parece que chocó. Se pasó de largo a esa intersección y chocó. Los oficiales deben detener al hombre antes de que más vidas estén en peligro. Pero su estrategia es retirarse. Parece que están retirando algunas unidades de la policía. Solo hay dos patrullas detrás de él. El conductor corre a gran velocidad a los lados del riesgo. Una caída de 30 metros hacia el fondo rojo. Entonces el sospechoso se desvía del camino. Salió el capitán, no se explique. Se estrella contra la baña de contención. La barrera evitó que se saliera por un lado. El sospechoso emerge sosteniendo un arma, forzando a la policía a mantener su distancia. Está armado y es peligroso. Imposible suicida. Mientras sondea el arma hacia los oficiales, es evidente que el hombre trastornado quiere que le disparen. Los oficiales utilizan una técnica probada y segura. Arrojan gas lacrimógeno y hablan. Mientras los oficiales exhortan al hombre a que se venda un francotirador que se coloca en un techo cercano, en caso de que el sospechoso decida atacar a la policía. Esto tenía un resultado trágico que se veía bien. El francotirador está cubriendo a la policía por su atabajo que se coloca detrás de un camión. Los oficiales disparan una carga de gas lacrimógeno, tratando de hacer salir al hombre de la... Tal vez con esto acabe todo, con el sospechoso tratando de salir del vehículo. Entonces los oficiales deciden que es tiempo de unirizarse. Usando una patrulla como escudo, la policía provista de armas no letales se aproxima al sospechoso. El hombre es desarmado y finalmente la persecución termina. Es asombroso que terminara en la forma en la que los oficiales prefieren que las persecuciones terminen, donde todos se van a casa y nadie resuelve. El sospechoso es arrestado. Está herido pero vivo. Un resultado más favorable que el que él esperaba. Una violenta tormenta ha depositado más de 30 centímetros de lluvia en menos de 24 horas. Miles son forzados a evacuar mientras el caudal de la creciente cubre autos y horarios. La devastación es más severa a lo largo del arroyo pequeño azúcar. Un flujo de lodo y agua ha saturado los bancos causando que se separen y entren en la corriente. El violento vagón queda parado sobre el dique desmoronado. No se sabe si hay alguien adentro del tren. De repente la tierra empieza a ceder. Los rieles se derrumban zambuyendo la máquina de 150 toneladas en el lago arroz. Los espectadores están tranquilos de saber que todos lograron salir segundos antes del desastre. Tiene suerte de que nadie resultara herido. No se sabe si hay alguien adentro del tren.